Muy buenos días a todos mis hermanos hondureños que vienen en camino, vamos a entrevistar a una persona aquí que es 100% hondureño y vemos que este no se queja porque anda barriendo aquí desde las 5 de la mañana. Este es un mensaje para ese vagabundo de la caravana que dijo que lo trataban como perro porque lo levantaban a las 5 de la mañana a barrer, mira esto es lo que te espera en el norte debajo del frio, barrer desde las 5 de la mañana. Si vienes a no sufrir mejor ni vengas. Aquí se viene a trabajar mi amigo, esto es sufrimiento, si no, no vengas. Acá se viene a trabajar desde las 5 de la mañana, mira como nos traen, mira. A eso le llaman sufrimiento, a que te pongan a barrer el lugar donde duermes. Mira, mira como está el clima, mira, debajo del agua barriendo, 14 horas al día. Yo pensaba que venías a recoger dinero aquí, mejor regresate. Y ahorita te van a enseñar la potra para la caravana de travestis que viene. Ahora también traemos a la potra, para que también sepan que andamos gente de todas aquí. Aquí toda esta gente se ha esforzado, le ha echado ganas por salir adelante. Ese país es de muchas oportunidades, pero se requiere poner... No sean malagradecidos, mures. Parte de uno, esforzarse, darle empeño a... El gobierno de México les está abriendo las puertas, les está dando un taco y le llaman sufrimiento. Si hubieran pasado en el año 94, cuando la migra de México te agarraba balazos. Donde los paisanos de Chiapas y de Oaxaca se subían al tren con machete y te bajaban. Donde te capturaban y te deportaban. Eso era sufrimiento. Y ahora que te vienen cuidando y le llaman a sufrir, mejor regresate. Bueno, ese fue un mensaje de parte de nuestro compañero de trabajo. Mira. Nuestro hermano hondureño. Y para los salvadoreños. Más le vale que le guachen. Vean a ver aquella criatura que pesaba 200 libras. Ahorita para ese calaver. Mira cómo quedan los salvadoreños aquí en este país. Mira. Eso sufrimiento. La muerte andando. Mira. La muerte viviente. Míralo. Así vas a quedar. Mira salvadoreños. Si vienes para acá. Mira. Salvadoreños. De corazón. Mira. De Cojutepeque. Tuzcatlán. Saludos para esa gente. Míralo. No. En serio. Pónganse trucha. No renieguen para nada salvadoreños, ni Nicaragua, ni Honduras, ni Guatemala. Échenle ganas. Miren cómo es el trabajo aquí en California. Miren cómo está. Miren. Piensa que aquí aguanta hielo, hundo, calor y todo. Y así hay que chingarles. Miren cómo estoy yo. Bien gordito. Saludos. Puro hueso. Puro hueso. Esto es lo que le espera la ley de frijoles. Mira. Aquí va a andar la ley de frijoles. Toda sucia y mugrosa. Llena de lodo barriendo. A esto viene ley de frijoles. A trabajar acá mira. Así se barran los dólares aquí en este país. Esto piensa que venden a jugar. Malagradecidos. Llamándole sufrimiento al marihuana. Ese drogadicto que lo trataban como perro en el albergue. Porque lo levantaban a las 5 de la mañana. Barrera. Eso le llama sufrimiento. Vagabundo. Qué pensar que vas a venir a dormir acá hasta las 10 de la mañana. Por eso están como están. Pues no trabajan. Se la pasan de vagos allá. Aquí se trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, compa. El de la caravana que venga a trabajar, bienvenido. Y el que no. Que se regrese. Pero de que vas a sufrir, vas a sufrir aquí, compa. Todo aquel que le pone empeño, sale adelante. Este es un país de oportunidades. Y el que las aprovecha, sale de una vida que viene dejando allá. Y es una vida que se empieza aquí. Bueno, nos vemos en nuestro próximo video. Bye.